Gracias Señor Gracias Señor Pagaste no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Siento así la eternidad No tengo nada Señor Solamente a mi ser Como regla Señor Toma por favor Aleluya Gracias Señor Por tenerme así Primero La relación Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagaste no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Y en tu vida que me das No tengo nada Señor Solamente a mi ser Como regla Señor Y toma por favor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagaste no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Y en tu vida que me das No tengo nada Señor Solamente a mi ser Como regla Señor Y toma por favor Por la vida que me das Por la vida que me das